¿Qué es lo que se ha hecho en el municipio de Cáceres? El programa Jornadas Joven es Valor que ya nos comentaba el secretario de Desarrollo Humano, Leandro Hernández, tiene mucho que ver con las actividades de prevención. Pero bueno, licenciada Grisel Valencia, en el 2014 pusieron ustedes en marcha este programa, pongámonos al día, ¿en qué consistía? ¿Prevalece este programa o cómo lo han estado renovando? Sí, así es. Bueno, este programa fue autorizado directamente por Cabildo y tuvo una duración de ocho meses. Sin embargo, en el 2015 se creó un programa muy similar que se llama Contigo Construyendo. Aquí lo único que cambió fue un poquito la forma de operación, que actualmente la mecánica es otra. No se están yendo a realizar las visitas domiciliarias que se hacían con el programa Pongámonos al Día. Se está mandando invitaciones directamente a los municipios y además se amplía a comercio establecido también. El programa Pongámonos al Día únicamente consistía en el tema del prediar y aseo público. Este otro programa, que se llama Contigo Construyendo, abarca un poco más y también el tema del comercio establecido. Es de alguna manera, la intención es la misma, porque al final de cuentas lo que nosotros queremos es que los ciudadanos estén informados de cómo están ante el municipio, tanto de su tema predial como de su negocio. Y en estas cartas ya viene establecido un descuento directo, que lo pueden hacer efectivo directamente en las cajas que tenemos en diferentes lugares del municipio. Viene un descuento de multas y recargos al 100% y solamente tienen que presentar la carta de invitación en caja y con eso ya les hacen efectivo el descuento. Sin embargo, para personas que están en alguna situación de vulnerabilidad es donde entraría la Comisión de Hacienda. ¿Qué necesitamos aquí? Necesitamos que las personas nos comprueben que están en una situación de vulnerabilidad. Si son personas de la tercera edad, si son personas de escasos recursos, madres solteras, viudas, personas con discapacidad y con algunas enfermedades graves. Si nos comprueban la situación en la que están pasando y por eso no han podido hacer su pago, la Comisión de Hacienda otorga un descuento extraordinario a lo que ya viene en la carta de invitación. Eso es bien importante. Además, recalcar que por ley todas estas personas ya tienen un descuento establecido. Sin embargo, no se los aplican si no se encuentran al corriente. Entonces, es una de las ventajas que tiene la Comisión de Hacienda. Para poder ser merecedor de estos descuentos hay que estar totalmente al corriente en todos los pagos. Así es. Para que sea efectivo directamente en caja. De lo contrario, si por alguna situación no pudieron realizar su pago el año pasado o hace dos años, pueden acudir directamente a la Regiduría de Hacienda para que nos puedan exponer el caso o cuál fue la situación que les impidió realizar ese pago. Y es donde la Comisión de Hacienda va a poder analizar la situación en la que se encuentra el contribuyente y tratar de ayudarlo lo más que se pueda a ponerse al corriente. Cuando hablamos de pago de impuestos, cobro de los mismos, a veces nos imaginamos una estructura sumamente rigurosa. Vemos que aquí hay flexibilidad. Sí, así es. De hecho, estamos trabajando en coordinación con el DIF municipal y con la Regiduría de Grupos Vulnerables, que son los que nos ayudan a realizar las constancias o los estudios socioeconómicos que nos permiten a nosotros de alguna manera poder integrar bien el expediente del contribuyente y poder darles mayores beneficios. ¿Por qué es importante que la gente cumpla con ese compromiso ciudadano que tiene? Sí, y sobre todo aprovechar que ahorita están estos programas y que la administración del licenciado Javier ha sido de puertas abiertas. Yo creo que es el momento de acercarnos, tanto nosotros como los ciudadanos y que podamos trabajar de una manera coordinada. Nosotros somos la parte sensible, la parte ciudadana, los regidores para eso estamos. El primer enlace con la ciudadanía. Así es. Y bueno, si tienen ustedes capacidad de captación económica, ¿cómo canalizan ese dinero? Sí, claro. Uno de los programas es precisamente el que encabeza el licenciado Leandro. Uno, no uno, son varios programas. Son varios, son varios. Uno de ellos, por ejemplo, son los circuitos de la salud. Uno de los trabajos que se han enfocado en el ayuntamiento es el tema de la prevención. ¿Por qué la prevención? Bueno, desafortunadamente en los servicios de salud vemos de manera cotidiana que los hospitales están muy llenos, que de vez en vez hay escasez de medicamentos, que atender la salud está resultando siendo más cara. Entonces, por eso nuestra preocupación de crear políticas públicas que tengan orientación hacia la prevención, una de ellas son los circuitos de la salud. El año pasado se instalaron 20 gimnasios al aire libre. Estos gimnasios se instalaron en coordinación con la Fundación Jarpelú, quien puso 10 gimnasios y el municipio puso los otros 10. El ayuntamiento, una vez que tuvo los gimnasios ya dentro de sus bienes, recorrió diferentes agencias municipales donde la misma ciudadanía se acerca a hacer ejercicio. Estamos hablando de espacios públicos, parques, canchas, donde los ciudadanos tempranito antes de irse al trabajo le dan una vuelta al parque o van a correr hacia el cerro. Entonces, consideramos espacios estratégicos para instalar esos primeros 20. El gobierno municipal, gracias a esa recaudación que hacen los ciudadanos, la regresa en ese trabajo en la instalación de estos circuitos de la salud, donde también convocamos a los beneficiarios. Es decir, se hace un tequio donde el gobierno municipal lleva los materiales, lleva el equipo técnico para su instalación, pero también se invita a la ciudadanía para que embellezca estos lugares. Algunos de esos espacios que están ubicados donde no hay luz, se instalaron luz solar para que pudieran tener iluminación, ya sea en las mañanas o en las noches, donde también los beneficiarios, después de su jornada laboral, tienen la oportunidad para poder hacer un poco de ejercicio. Este beneficio ha tenido gran impacto. Nosotros, después de haber instalado, hemos recorrido ya todos los circuitos de la salud que se instalaron en el 2014 y encontramos que hay una gran participación de la ciudadanía. Tenemos ciudadanos con alta presión arterial, con niveles de glucosa altos, con algunas afectaciones en su salud, que estos circuitos han posibilitado, aquellos mismos vayan previniendo algunos malestares que se pueden ir complicando con el paso del tiempo. Para este año, estamos en coordinación con el gobierno del estado e instalando 14 gimnasios más. Precisamente esta semana estamos en esa instalación. ¿Cuál es uno de los objetivos? Bueno, darle a la ciudadanía esta posibilidad que pueda dedicarle unos minutitos para poder activarse físicamente. Unos minutos que le dediquen diario para poder hacer ejercicio va a repercutir de manera positiva en su salud. De verdad que este ha sido uno de los programas más solicitados en el ayuntamiento. Nosotros encantados de poder establecer un circuito de la salud por cada uno de los asentamientos, pero son cerca de 300 asentamientos los que tenemos en nuestra capital. Sin embargo, vamos avanzando poco a poco tratando de establecerlos en los lugares más estratégicos para que la ciudadanía pueda acceder. Además, el acceso a ellos es gratuito. Totalmente gratuito. Es decir, aquellas personas que por algún motivo de tiempo o de dinero no pueden ir a un gimnasio, estamos trabajando para que en la esquina de su casa o en la cancha de la colonia o en el parque de su agencia municipal puedan tener un circuito de la salud totalmente libre. Entonces, bueno, este es un esfuerzo que se hace de manera conjunta gracias a la recaudación que hacen los ciudadanos, al gobierno municipal, a las autoridades auxiliares, en el caso de los representantes de colonia y agentes municipales, pero sobre todo a la ciudadanía, porque como es un espacio al aire libre, la ciudadanía también debe involucrarse en que ese espacio se cuide y no se vaya deteriorando. Claro. Bueno, cumplo como ciudadano y me beneficio también como tal. ¿Cómo acepta la ciudadanía? ¿Cómo recibe estos programas? Hasta este momento hemos tenido muy buena aceptación. Yo creo que hemos cambiado un poquito el pensamiento que antes se tenía de ir a la regiduría para preguntar cómo estaba tu situación predial, prácticamente que ahí te detenían y paga. No, no es así. Lo que nosotros hacemos simplemente es dar información de cómo se encuentra la situación de su cuenta predial y posteriormente si el ciudadano está de acuerdo en realizar una solicitud de iniciar el trámite y pasarlo a la Comisión de Hacienda, quien es la única encargada de otorgar los descuentos directos. Es bien importante recalcar que no hay ninguna persona, que aquí no hay gestores, que no se dejen sorprender, que el trámite es totalmente gratuito. ¿Se han encontrado con esta situación gente que aprovecha tal vez el desconocimiento, la falta de tiempo de los contribuyentes para hacer trámites, gestoría y salir beneficiado económicamente? Hemos tenido algunos casos, pero afortunadamente se han podido detectar y a raíz de eso se ha tenido mayor cuidado en el tema de la solicitud y sobre todo al momento de entregar el dictamen. Ahí sí solicitamos que la persona que está solicitando el descuento sea quien vaya a recoger su dictamen para poder hacerlo efectivo en las cajas. Sí hemos tomado varias acciones para prevenirlo y para evitarlo y hasta este momento no ha surgido ningún otro caso. Bien, estamos ya a unos meses de esa transición al año 2016. Lógicamente la regiduría de Hacienda y todo el municipio van a tener que trabajar conforme a esta ley de ingresos del año 2016. Este es un tema sumamente importante. La gente se pregunta, ¿habrá aumento de impuestos? ¿Cómo le voy a hacer para ponerme al corriente en los pagos que tengo pendientes con el municipio? ¿Le parece bien si hablamos, regresando del siguiente corte, de este tema, la ley de ingresos 2016? Antes, díganos, ¿cómo quedaron en este año 2015 que estamos a punto de concluir? No, pues muy bien. La verdad es que todavía nos faltan algunos meses para terminar y más adelante ya pudiéramos dar de manera certera cómo nos fue, pero ya a ocho meses, nueve meses ya de este 2015, las finanzas municipales están muy bien, los servicios se siguen dando. Tú sabes que precisamente de todos estos impuestos pues se generan también los servicios de limpia, de alumbrado y pues de otros servicios más. Limpia, seguridad. Seguridad también. Que es tan importante. Así es. Vamos a hacer una pequeña pausa. Auditorio, regresamos a Espacio Ciudadano, transmitimos a través del canal 152 de Cable. Esto es MVM Televisión. ¡Gracias! 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 Gracias.